¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Está con nosotros Gerardo Vega, él es el director de la Fundación Forjando Futuros y también nos acompaña Luce Dilma Barrientos, que viene de la unidad de víctimas en Antioquia. Gracias por estar acá, señores. Y bueno, la línea telefónica, ya saben, ustedes están ahí para que nos llamen. Si tienen preguntas, pues aprovechen el espacio. Comencemos por describir qué es un centro de atención para víctimas del conflicto armado. Y gracias por estar acá. A ustedes. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Un centro de atención para víctimas en el marco del conflicto armado es creado con el fin de que todas las instituciones del orden nacional, departamental y municipal puedan hacer presencia allí y les pueda ofrecer todos los servicios a la víctima. Aquí la víctima puede encontrar orientación de todos los programas que tenga el Estado en el momento. Es un punto de atención que ha puesto dispuesto la alcaldía, cierto, en conjunto con instituciones del orden nacional, del orden departamental, está el SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, todas las instituciones que tienen que ver con la atención directa a la víctima. No solamente la atención, sino la respuesta a cada uno de los casos. La asesoría desde el punto de vista jurídico, la asesoría desde el punto de vista psicológico y la atención para que la gente, qué pasa con su tema de salud, qué pasa con su tema educativo para las víctimas. ¿Qué deben llevar las víctimas? Un documento de identidad, cierto, y algún otro documento que le permite establecer con claridad que esa persona sí vive acá, está radicada acá. Vamos a recibir a María. Vamos a recibir a María. Vamos a recibir a los servicios públicos, ese tipo de cosas, cierto. Y mientras continuamos hablando de los requisitos también y de los documentos que son necesarios a la hora de acercarse a un punto de atención de víctimas del conflicto armado, vamos a recibir a María que tiene una pregunta. Buenos días, María. Muy buenos días, Yasmin. Muy buenos días, Héctor, y a los señores de la unidad de víctimas. Qué gusto saludarla, María. ¿De dónde nos llamo? Muchas gracias, de Medellín. Adelante con su pregunta. Muchas gracias, Yasmin. Yasmin. Está en su casa. Mira, tengo un caso de un hermano que está en la unidad de víctimas. Él falleció el 29 de enero de 2015. Tenía una casita que hacía dos años habitaba, pero aún no tenía pues escrituras. Sí, sí, señor. Le deseamos saber si esa casita le pertenece a las hijas o es posible que le pertenezca o que se las puedan adjudicar a uno de los hermanos que también está desplazado. Y lo otro es que aquí en Medellín, en unidad de víctimas, nos comentaron que las ayudas que les estaban dando a él le podían seguir dándosela como enlace de víctimas. Y en San Carlos nos dijeron que no podía ser así. Entonces, deseó saber esas dos inquietudes. Tenemos alguna pregunta para María, o así está bien, Gerardo. Ella dice, la hermana, doña María, es la hermana de la persona que falleció, ¿cierto? Y la reclamación de su hermano era frente a qué situación, qué le había pasado a su hermano. Desplazamiento forzado. Desplazamiento forzado. Bueno, lo que nos informan aquí internamente es que efectivamente ya había recibido unos apoyos sobre el tema, unos apoyos, no, de ayuda humanitaria. Lo de la ayuda humanitaria la ha recibido él. Frente al tema de la vivienda, yo quisiera decir, este es un tema sucesoral. Esa persona tiene derecho el núcleo familiar básico, esposa e hijos, fundamentalmente. Cuando usted nos pregunta si esa persona puede reasignarle la vivienda, entregarle la vivienda a un hermano, no. Si hay unas hijas, tiene derecho las hijas y la esposa o compañera permanente, que es el tema sucesoral que hay allí. Muy bien. Y para complementar la respuesta, como la víctima ya falleció, si ella figura en el registro único de víctimas con más integrantes como población incluida en el registro único como desplazado, se debe cambiar y reportar la novedad a la unidad para que la otra persona, el compañero o la compañera, pase a ser el jefe de hogar y pueda seguir accediendo a las ayudas. Bueno, mientras seguimos recibiendo más llamadas, hablemos de los casos que atienden estos puntos de atención. Estábamos hablando también de los documentos, entonces hay que acercarse con un documento de identidad. Tengo entendido también que con una cuenta de servicios, por supuesto con el número de teléfono. Es para los diferentes servicios. Realmente la ley no establece que las personas deban presentarse con la cédula, con el registro civil de nacimiento. Si uno los tiene, mejor, porque ayuda más rápido en el trámite, eso es lo claro. Agilizar el trámite, por supuesto. Pero cuando una persona es desplazada, generalmente en las noches salió corriendo, le tocó huir de un sitio, pues no hasta pensando. Pues sale sin nada. Sale sin nada. Eso fundamentalmente en el tema de tierra sucede mucho. Entonces la gente tiene la escritura, la propuesta de compra-venta, es lo que, de lo último que se acuerda la gente cuando tiene un hecho de victimización de esa naturaleza. ¿A quién le correspondería? A la propia unidad. Los funcionarios tienen que buscar, inclusive, en el apoyo hasta la identificación de la persona, si no lo tiene. La gran mayoría de la gente conserva su cédula, su documento de identidad, pues hay que llevarlo. Facilita el trámite, el trabajo, la labor de identificación de esas labores. Acá hay otros asuntos que es con el tema de vivienda, con el tema de otros reconocimientos estatales, apoyos y programas estatales. Por lo que tanto aquí en estos centros se pide, si tiene el registro civil, el pago de servicios públicos, el pago de teléfono, es para identificar la calidad respecto del bien donde vive, generalmente. ¿Dónde están ubicados esos centros de atención a víctimas del conflicto armado? Es importante que precisemos y detallemos un poquito dónde están ubicados esos centros, sobre todo aquí en Medellín, porque sabemos que hay muchas personas desplazadas que están viviendo acá y que necesitan o que requieren esta atención de oritaria. Bueno, en Medellín tenemos, contamos con la alcaldía de Medellín, que son los dueños de los centros de atención y nosotros hacemos presencia allí, en cuatro centros de atención a víctimas. ¿Cuáles son? Está en el barrio Palermo, aquí cubre las diferentes comunas, está en el barrio, saliendo hacia Buenos Aires, yendo por el kilómetro 1 por Santa Elena. Cauces de Oriente. Sí, se llama Cauces de Oriente y cubre la comuna 8, 9 y 10. Y el de Belencito, que queda allí por Santa Mónica, que es la carrera 92, número 34 de 93, que cubre la comuna 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, los corregimientos de San Cristóbal, Palmita, San Antonio de Prado y Altavista. Y está también el centro municipal de atención a víctimas, la unidad permanente de justicia, que queda al frente del parque de los deseos. Pero esta solo se atiende con agendamientos, porque aquí no es la misma atención que prestamos en Palermo, en Belencito y en Cauces. Bueno, vamos a recibir a Fausto rápidamente, que ya nos queda solo un minutico. Fausto, adelante con su pregunta, bienvenido, está en Caldas. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están todos? Muy bien, adelante con su pregunta para que ahorremos tiempito. Bueno, lo que pasa es que hace dos meses yo llamé allá, aquí en el área, hablé con la autora Marta, el doctor Gerardo, que el caso mío es porque habíamos tres personas discapacitadas aquí en la casa. Sí, señor. Y que era prioritario y que me iban a llamar uno de la unidad de víctimas muy pronto. ¿Y qué ha pasado? Y ya llevan dos meses y no he recibido la primera llamada. Bueno, pues buena pregunta esa, o buena observación la que hace en este momento para ver qué nos dice Gerardo. Muchísimas gracias a Fausto. Muchísimas gracias. Gracias. Más que Gerardo de la propia unidad, ¿cierto? Más que Gerardo de la propia unidad, pero yo lo que quisiera decir algo sobre ese tema. Aquí nos informan telefónicamente, aquí del máster nos están informando que hay una persona en la unidad de víctimas, nos está informando que ha sido incluido, ¿cierto? Que tiene que esperar la llamada para la documentación del caso, ¿cierto? Que ha sido reconocido, ya está reconocido como víctima. Muy bien. Pero luego ya hubo una evaluación, ha sido reconocido, inscrito en el registro único de víctimas y ahora es la documentación para empezar el pago del trámite. Es lo que nos informan internamente. Muy bien. Yo lo que voy a pedir es que tengamos el dato concreto de esta persona. Por favor. Para llamarla y hacer el seguimiento del caso. Yo lo que entiendo es que en el nuevo programa de la unidad se va a hacer un estudio de la situación socioeconómica y familiar de la víctima para ver el orden en que se va a pagar la reparación. Muy bien, Gerardo. Muchas gracias. Lo más importante de todo esto, Luz Edilma, es que atendamos este caso que nos acaba de decir Fausto, que está en el municipio de Caldas. Y ojalá, si es posible, pues tengamos respuesta más concreta mañana, ¿les parece? Perfecto. Nos vemos mañana en este nuevo espacio. Bueno, muchísimas gracias. Mañana tendremos la segunda parte de esta conversación en nuestra sección de restitución de tierras y víctimas del conflicto. Ya se nos acabó el primer programa de la semana. Esperamos que ustedes nos acompañen toda la semana porque nuestro rating ha ido creciendo y eso nos hace muy felices. Gracias a Dios. Nos vemos mañana. Gracias por su compañía y feliz tarde para todos. Nos queremos.